A pocos pasos de su casa natal, justo en la primera plaza de la Revolución en Cuba, Vallameses, en representación de toda la isla, rindieron honores al intransigente patriota Carlos Manuel de Céspedes a propósito del aniversario 148 de su caída en combate. En ceremonia, presidida por autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, se evocó al hombre que se convirtió en el primero que liberó a sus esclavos y quien mereció por su firmeza como líder de la causa independentista cubana ser el padre de la patria. Ante la estatua en bronce que se erige en la ciudad Monumento Nacional, en homenaje al insigne patriota, se reconocieron los valores humanos y de lucha del iniciador de la guerra de los 10 años y quien es paradigma para las presentes y futuras generaciones de cubanos en la defensa del proyecto social del país. Él diría, entre muchas de sus importantes reflexiones, los cubanos somos de hierro y sabremos resistir las más duras pruebas. Demostremos hoy, compatriotas, que los Vallameses, los Gramenses, los cubanos, honramos al padre de la patria siendo de hierro. ¿Cómo? Más productivos, más comprometidos, más honrados, más convencidos que trincheras de ideas pueden más que trincheras de piedras. Otra de las actividades en honor al Patricio Vallamés lo constituyó la velada artística que de vino Colofón de la jornada Hombre de Mármol cita que cada año organiza el colectivo del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. La actividad que llevó por nombre Por la Nación Toulouse destacó momentos trascendentales de los últimos días de vida del prócer independentista. De esta manera, gran marrín de hoy, profundo y sentido homenaje al padre de la patria. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.